Hola que tal amigos, bendiciones para todos, aquí estamos nuevamente en un video más para el canal de Nelson Estuardo Ahorita vamos a ir a ver que andan haciendo por acá Ahí se encuentra, ahí está mi cuñada Y para allá está mi hermana dándole chicha a Heidi ¿Qué están haciendo de bueno? Tu mamá descuartizando, está allá yo bañándolo porque hay que ir lavando bien Yo tengo que bañar bien Bien bañado Yo tengo que bañar bien Vamos a hacer un almuerzo que nos invitó tu hermana A que vinieramos a compartir un rato con ella A compartir un rato con ella porque a ella le cuesta ir seguido a la casa por los niños Ahora nosotros venimos acá Dice que llamó y dice, mamá ya tengo ocho días que no la miro, dice como ya no había venido yo también va ¿Cómo empezó a roper? Sí porque no sé qué día íbamos a venir con mi mamá pero comenzó a llover Comenzó a llover, ya lo venimos Así se bañan pollo antes de partirlo y holanda Tienes que aprender Bien enjabonado Bien enjabonadito ¿Te bañaste vos? ¿No te bañaste? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con esos pollos? ¿Cómo los van a hacer? Pues guisadito Guisadito es con la marina, sí, un puliquito Un sopa de arroz Ay, ay, ¿qué se le echa a eso? A el pulique Pulique va, pulique va Cuando dé mamá a su marita va a enseñar lo que se le va a hacer al suelo Pues nosotros acá, al menos yo lo cocino así Tomate, chile guaco, chile pimiento, chile paz Unos cuatro mil tomates dependiendo la cantidad de pollo De pollo Cebolla, ajo A este clavito de comida, pimienta También el cilantro, ¿no? Tomillo y la oreja Y el orégano Sí, y el orégano también Ay, no, eso no Pues ya es que lleva Lo que pasa es que así como vemos que no te gusta eso Pero ni te das cuenta Porque si te das cuenta las dobladas que yo hice ayer Llevaban tomate y llevaban cebolla adentro Pero no comí de esas Los chepitos yo les eché también chile pimiento y cebolla Y mira, ni siquiera sintió que Pero eso lo licuabas Eso para la comida, sí Sí, va Luego ni cuenta se va a dar que lo que lleva Porque va a licuar Y el su espeso que le va a hacer ahí Tiene la maría remojando El arroz le va a echar Yo cuando hago pulique yo lo hago de macita Pero ahí que ya lo doraron Sí, está dorado Y está en agua reposando Y como ustedes se pueden dar cuenta Son, ¿qué? Gallinas criollas, ¿va? Son pollos Son pollos Ah, son macho entonces Bien gordos está el pollito, ¿ve? Son pollos criollos No son de la tienda Sino que son Puro pollos de mayo Ajá, son así como esos que andan por ahí, ¿ve? Bueno, pues aquí seguimos nuevamente Eh, ahí ¿Qué está haciendo ahí mi cuñada? Ah, aguantamos a hacer La sopa de arroz Ah, la sopa de arroz Y por ahí María está No sé qué estará licuando ahí ¿Qué está licuando ahí? No sé ¿Qué está licuando ahí? ¿Qué está licuando ahí? ¿Cuál está? Todo lo que había dicho Antes María Por ahí ya está Heidi Murriendo, ¿ve? ¿Verdad que no la despertó el ruido De la licuadora? ¿Verdad que sí? Y ahorita voy a ir a ver ¿Qué está haciendo ahí a doña Amparo? ¿Qué ando haciendo por ahí señora? Amasando la masa Porque vamos a hacerlas calientes Para que hayan tortillas Bien calientes Salidas del normal Para que no se la comida Vamos a echar las tortillas Y esa masa bien fina sale ¿Verdad que sí? Ata que fina Pues pues Bien finita Aquí más que todo Este Siempre se tortea No No se compra Tortillas Bueno Mi hermana no compra tortilla Ella siempre Está acostumbrada a tortillas Ajá Está acostumbrada a tortillas De hecho Y además creo que sale Barato Echar uno Las tortillas A comprarlas Sí Cuando vienen Bajos a sacarle Lo que tienen Que sacarle La venta Que chinguita Dicen que en la capital Tres tortillas No se sale Y aquí todavía está cuatro Si no Aquí no Pueden a uno Y la cosa Cabal ¿No? Sí ¿Verdad? Y pues yo digo Que vamos a seguir Cuando ya Este Ya está todo preparado Ajá Cuando tenga el caldo Que venga Que ya está La olla Ya Miren Ahí se mira Eso Ya Ya se mira Rico A mí lo que me gusta Es la pechuga Bien rica Se siente la pechuga Del pollo criollo Y también la molleja El hígado No mucho me gusta En cambio A mi hermana Le gusta otra cosa Te gusta ¿Cómo se llama ese El cacaste? Sí Además Se chupa los huesos A mi hermana Le gusta chupar Los huesos En cambio A mí me gusta La pechuga Bien rica La pechuguita Lo pasa en el colador Porque Para que no Se vaya toda Todas esas cosas ¿Va? Ajá Ahorita voy a ir A mi padre A la roce Y también Se lo vas a echar ahí Sí Para que espesa Porque ahí está Por algo Y yo digo que vamos a seguir Al rato Cuando tal vez Cuando ya todos Estemos Comiendo Ajá Sí porque Esto va a ser Como un almuerzo Y también Le va a echar papas Solo papas Le vas a echar Se observa Sí Entonces Regresamos Dentro de un ratito Como ustedes pueden darse cuenta Mi hermana Está llorando Ahí por el humo Me está dejando el humo Me está dejando el humo Bueno Mis amigos Aquí les presentamos La olla de Pulique Pulique Sí es Pulique Sí Se mira bien La olla de Pulique Tres pollos mataron ¿Verdad que sí? Se ve bien rico Es como que Le estaba diciendo A mi mamá Que celebrando También el día de la madre Sí porque como Para el día de la madre No le hicimos nada Como caía en tres semanas Y ahorita estoy echando Y lo mejor así Ya falta Cada vez Pero se ve rico Y está rico ¿Y qué? Ya lo van a sacar Ya nomás Que se coza la papa Ya rico está Y el arroz Todavía no está Ya va a estar Ya va a estar Está cocinando el arroz Yo creo que ya está bueno Mari Porque se está despejando más Ay les cuento Que vamos a Se van a integrar Un grupo nuevo Un grupo nuevo Todavía no se sabe Un grupo nuevo Lo que ella quiere decir Que al parecer Tu hermano Quiere agrandar el grupo Porque como ahora Él está trabajando No puede estar grabando Eso es lo que ella quiere decir Pero No se sabe todavía Sí ya más adelante Les va a comentar Nelson De que De que se va a tratar Sí Ajá Y yo digo que vamos a seguir Ya cuando Tengan servido todo Cuando estemos comiendo Cuando estemos servido Ajá Sí Aquí ya Ya le sirvieron a mi hermano Y a mi tío Está buena la comida tío Ay que lo dulce ¿Verdad? Fui la mujer a la cara Para final Ajá También ahí está Mi hermano Es que no No ha comenzado a comer No todavía no A ver cómo le parece A él también Sí se mira bien rico Porque sí Se mira bien sabroso Y mi mamá Mamá Venga a comer Mi mamá Mamá ¿Vaya a comer madre? Ahí está Heidi ¿Ve? Hola Heidi Hola Diga hola Hola Diga Hola ¿Ve? Hola Diga Hola Diga Diga Ahorita ya anda Despierta Ella Como ya comió Ya se echó su baño Voy a cerrar la puerta Porque esta mujer Se bajó Que se baja A besar las piedras Y puede caer ahí Como ahora ya Puede caminar Muy bien Por eso Ya ve Ahí está Mateito ¿Ve? Venga Hola Mírense ¿Ve? 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 Vaya ahorita voy Mírense La milpa La milpa Que sembró mi esposo Mírenle la milpita Que sembró Mírenla milpita Cómo va Que sembró Mi cuñado Se mira bien Chula Y Heidi Ya quería Irse Bueno pues amigos Hasta aquí Hemos llegado Con este video Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Al canal De Nelson Estuardo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós